En el payú de Abuela Sara Yo soy un puertorriqueño, aunque árabe es mi color Yo soy un puertorriqueño, aunque árabe es mi color Y en mi voz traigo el sabor de ese rincón caribeño Yo tengo el color trigueño, que es de indio y africano Que baje de un aeroplano, anoche, hoy, cada día Y grito con alegría, soy latinoamericano Y grito con alegría, soy latinoamericano ¡Buenos! ¡Buenos! Yo salía del Callerín cuando en la junca vivía Yo salía del gallerín cuando en las juntas vivía Y en el show del mediodía veía al hombre con tabir En su talento no hay fin a este hombre, yo lo idolatro Él hace temblar el teatro cuando pone el corazón Y estremece el diapasón, este prodigio en el cuatro Y estremece el diapasón, cabra, joya prodigio en el cuatro ¡Vamos a comerío! ¡Anda en el cuatro puertorriqueños! ¡El sabor! ¡Ale, Tommy! ¡Bravo, bravo! ¡Esa causa necesitas para Tommy viene! ¡Vamos! Y en el pueblo de hormigueros, yo vi a Tommy con su hermano Y en el pueblo de hormigueros, yo vi a Tommy con su hermano Que con el teatro en su mano, alegraba los senderos Tocaba a crecer, pero el hijo es un superman El muchacho es un titán, ya no es aquel niño infante Porque ahora es un gigante llamado Tommy y Goyal Porque ahora es un gigante llamado Tommy Goyal ¡Y al cariño, que guío! ¡Y al cariño! ¡Ay! ¡Y al cariño! ¡Y al cariño, que guío! ¡Ay! 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 ¡Un jugador a la cabeza! ¡Ogoso Pichón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!